La vida es un instante, antes que se acabe, la muerte sigue a todos, ella nunca da señales Escapar es en vano cuando la tienes enfrente, los segundos se congelan aunque seas muy creyente Te recomiendo continuar lentamente, dar tus pasos sigilosos sin dar nada que hablar El mundo va deprisa y tu no lo puedes frenar, no es una lucha solitaria más La vida nos consume y muchos siguen aún sin verlo, es imposible aceptarlo Vivir para trabajar es un asunto absurdo, de 24, 8 horas de las pasas en un puto turno Que tonteras, saquemos esa voz pa' afuera, sin peleas no hay victoria, pues esto dice nuestra propia historia A donde vamos, si no nos deja ni mirar, ni pensar, ni rezar, parecemos unos fantasmas Nos quedamos estancados esperando algún futuro más próspero, pero eso no llega Nos sigamos siendo ilusos y busquemos mejorar, rompamos las cadenas para poder avanzar Te propongo ser sencillo, también un poco pillo, es solo lo que opino, tu descubres tu camino Yo transito por el mío y lo disfruto día a día, entre tanta porquería logra hallar esa armonía La paz para el alma, está en tu propio karma, actúa con prudencia que esta es tu mejor arma Ya deja de pensar que no se puede lograr, no existe un imposible cuando actúas con afán Pensamiento errado, esto es de fracasados, si no vas por tus sueños dime quién lo hará hermano Es hora de ocuparte, más que preocuparte, presiona ya el botón, busca dónde transportar ¿Tienes un sueño? Búscalo, ve por él, abrázalo, nadie lo hará por ti, no seas ridículo Minutos son segundos, no pierdas el tiempo, aférrate a la idea que no habrá otro momento ¿Tienes un sueño? Búscalo, ve por él, abrázalo, nadie lo hará por ti, no seas ridículo Minutos son segundos, no pierdas el tiempo, aférrate a la idea que no habrá otro momento El tiempo nunca vuelve, pues nadie lo detiene Desperdiciarlos, un gasto que no nos conviene Arrepentirse también es una emoción que viene Las decisiones son el eco de lo que se tiene Mirar atrás con nostalgia depende de cada uno Palpar tus logros es razón para sentir orgullo Vivir en este mundo puede resultar muy duro Pensar en el día a día con un ojo al futuro No desperdicies tu vida que es lo único que tienes Lo más preciado y valioso no hagas que se envenene Deja atrás todo lo malo y ródate de quienes También por lo que tú das y no por lo que tienes Hay días dulces, días grises, solo son matices A dar el 100 en cada paso son las directrices Está en tus manos ser un grande y por todo aquello El momento es ahora, ve por tus sueños Tienes un sueño, búscalo, ve por él, abrázalo Nadie lo hará, por ti no seas ridículo Minutos son segundos no pierdas el tiempo Aférrate a la idea que no habrá otro momento Tienes un sueño, búscalo, ve por él, abrázalo Nadie lo hará, por ti no seas ridículo Minutos son segundos no pierdas el tiempo Aférrate a la idea que no habrá otro momento Tienes un sueño, búscalo, ve por él, abrázalo Nadie lo hará, por ti no seas ridículo Minutos son segundos no pierdas el tiempo Aférrate a la idea que no habrá otro momento Ok, gran fiche, acá Por tus sueños Gracias por ver el video Gracias.